Se me parte el corazón, cuando te veo llorar, no te puedo consolar, porque mi pena es mayor, mi penar es un querer, y tú por una ilusión. Una ilusión que se va, nunca se debe llorar, pero un amor de verdad, nunca se puede olvidar. Canta, si olvidar quieres corazón, canta, si olvidar quieres tu dolor, pero canta, si el amor hoy de ti se va, canta, que otro volverá, si olvidar quieres corazón, si olvidar quieres tu dolor. Ay, ay, pero canta, si el amor hoy de ti se va, canta, que otro volverá. Se me parte el corazón, cuando te veo llorar, yo no te puedo consolar, porque mi pena es mayor, mi penar es un querer, y tú por una ilusión. Mi penar es un querer, y tú por una ilusión. Te fuiste cuando mi vida sonreía, cuando pensaba que serías, la ilusión eterna de mi amor, dejaste mi corazón hecho pedazos, y te entregaste en otros brazos, no tuviste compasión. Ahora que vuelves a mí, me causas terror, que grave te ves, que extraña actitud, ya no te puedo querer, ya no te puedo querer. Si miras, en el espejo del pasado, te darás cuenta que has cambiado, solo en ti hay despojos y dolor. Ay, 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 que pena, me causa verte tan cambiado, con esa cara demacrada, lo que fuiste, ya murió. Ahora que vuelves a mí, me causas terror, que grave te ves, que extraña actitud, yo, ya no te puedo querer, ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ahora que vuelves a mí, me causas terror, que grave te ves, que extraña actitud, ya, ya no te puedo querer. Yo soy como la alondra Que al despuntar el día Le brinden sus gorjeos Las glorias al Señor Y vengo por el aire Buscando la armonía Que vierto en mis canciones Llenándolas de amor Llenándolas de amor Estoy en la Florida En donde mis amores vi Y dediqué mi tiempo solo para cantar E igual que los antiguos Errantes trovadores Yo busco por el mundo Un ser a quien amar Estoy en la Florida En donde mis amores vi Dediqué mi tiempo solo para cantar E igual que los antiguos Errantes trovadores Yo busco por el mundo Un ser a quien amar E igual que los antiguos Errantes trovadores Yo busco por el mundo Un ser a quien amar 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 Un ser de Navidades Un ser a quien amar Un ser a quien amar ¡Gracias! 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 Alma de carocha que nació valiente para sufrir toda su desventura. Para sufrir toda su desventura. El dolor que has dejado en mi vida con tu indiferencia. ¡Gracias! No lo puedo arrancar tan siquiera un momento de mí. Y tan solo un inmenso pena que tortura mi alma. Se ha quedado en mi vida después de dejarme tu amor. Sin motivo ninguno rechazas mi amor. ¡Qué sincero! Sin tener compasión me desprecias y me das tu olvido. Me abandonas y al abandonarme me mata la pena. De perder para siempre tu amor te soñé eternamente. Y tan solo un inmenso pena que tortura mi alma. El amor se ha quedado en mi vida después de dejarme tu amor. Sin motivo ninguno rechazas mi amor. ¡Qué sincero! Sin tener compasión me desprecio Y me das tu olvido Me abandonas y al abandonarme Me mata la pena De perder para siempre tu amor Que soñé Eternamente Cada noche Un amor Distinto amanecer Diferente visión Cada noche Un amor Pero dentro de mí Solo tu amor quedó Oye te digo en secreto que Te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Que siento tu vida Por más Que te alejes de mí Que nada ni nadie Hará que me olvide de ti Oye te digo en secreto que Que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Que siento tu vida Por más que te alejes de mí Que nada ni nadie Hará que mi pecho Se olvide de ti Hará que mi pecho Se olvide de ti Que siento tu vida Por más que te alejes de mí Que nada ni nadie Hará que mi pecho Se olvide de ti Hará que mi pecho Se olvide de ti Oye te digo en secreto que Ella lo quiere Como yo lo adora Las dos sufrimos Sufrimos por una misma razón Por unos besos Que nos da su boca Que nos engaña Con negra traición Aunque su mano Que ella sí lo quiera Y lo prefiera casi Tanto como yo Solo al pensarlo Mi alma se revela Si no es mío Nunca de las dos De mujer a mujer Lo lucharemos A ver quién vencer Y así se queda Con su dulce querer Y si me logra vencer En mi agonía Usar podría De mis recursos Como tiene que ser Lo cojo en mis brazos ardientes Con besos de muerte Lo estrecho con fe entre mis brazos Y lo hago sentir Que de mujer a mujer Lo lucharemos Y así triunfante Con él me quedo De mujer a mujer Lo cojo en mis brazos ardientes Con besos de muerte Lo estrecho con fe entre mis brazos Y lo hago sentir Y lo hago sentir Que de mujer a mujer Lo lucharemos Y así triunfante Con él me quedo De mujer a mujer Y así triunfante Con él me quedo Y así triunfante Con él me quedo Y así triunfante Y así triunfante Con él me quedo Y así triunfante Con él me quedo Y así triunfante Que mejor me hacían vivir Si me pudieras querer como te estoy queriendo yo Si no me fuera traidora la luz de tu amor Yo no sé si existiera por ti solo mi querer Yo no sé por qué Yo no sé qué sería la vida sin ti Pero no quiero pensar que nunca me podrás amar Porque la vida no quiere y nada más Deja que Dios o que el destino quieras Y entonces la vida también lo querrás Yo no sé si existiera por ti solo mi querer No sé por qué Ay, yo no sé qué sería la vida sin ti Pero no quiero pensar que nunca, nunca me podrás amar Porque la vida no quiere y nada más Deja que Dios o que el destino quieras Y entonces la vida también lo querrás ¿Cómo podemos olvidarte si a cada minuto me acuerdo de ti, siempre en mis sueños te miro y en cada suspiro me acuerdo de ti. La adoración de mi vida Eres tú Y cómo poder olvidarte Si te amo así Y aunque pasen los años Nunca me olvidaré Porque en tus brazos mi vida Yo me siento feliz Y aunque pasen mil años Nunca te dejaré Porque un amor como el tuyo Nunca, nunca yo tendré Y aunque pasen los años Nunca te olvidaré Porque en tus brazos mi vida Yo me siento feliz Que aunque pasen mil años Nunca, nunca te dejaré Porque un amor como el tuyo Nunca, nunca yo tendré No, no me dejes sola Mira que me muero si no estás conmigo No, no me dejes sola Hoy que necesito mucho más de ti Ven, ven Ven, que yo te prometo No mirar tus ojos Ni besar tu boca Ven No me desampares Mira que me muero si te vas No, no me desampares Ven, que yo no pueda Ni mirar tus ojos Ni besar tu boca Ven Le darás consuelo a este amor Tan ciego como el tuyo Tan ciego como lo es Tan ciego como lo es Mi amor Ay, no No, no me dejes sola Mira que me muero Si no estás conmigo No, no me dejes sola Mira que me muero si te vas No, no me dejes sola No, no me dejes sola Mira que me muero si te vas No, no me dejes sola 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 Vuelve junto a mí Hoy, hoy que necesito mucho más de ti No, no me dejes sola No imaginas cuánto tiempo te he esperado Ni tampoco cuánto sufre el corazón Si supieras de lo mucho que he llorado De seguro te reirías de mi dolor Qué difícil es poder acostumbrarme A vivir sin la caricia de tu voz No pensaste que he podido envenenarme Al dejarme para siempre Al dejarme para siempre Sin tu amor Te suplico que regreses Te suplico que regreses Aunque nunca más me beses Pero que ya no te alejes Porque así me matarás Porque así me matarás Abrazada tu recuerdo No, no me dejes Y no tengo más remedio Y no tengo más remedio Porque así me matarás Porque así me matarás Sufro mucho Sufro mucho tu ausencia Sufro mucho tu ausencia No te lo niego Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Si a mi lado no estás Dicen que soy cobarde Que tengo miedo De perder tu cariño De tus besos perder Yo comprendo Yo comprendo que es mucho Lo que te quiero No puedo remediar Lo que voy a hacer Te juro que dormir Casi no puedo Mi vida es un martirio Sin cesar Mirando tu retrato Me consuelo Vuelvo a dormir Y vuelvo a despertar Dejo el hecho Me asomo A la ventana Contemplo de la noche Su esplendor Me sorprende la luz De la mañana Ay, en mi loco desvelo Por tu amor De la mañana De la mañana De la mañana Ay, en mi loco desvelo En mi loco desvelo Me sorprende la luz De la mañana De la mañana De la mañana De la mañana Por tu amor Por tu amor Por tu amor Que se acaba por llorar Dile que le quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Que vuelva ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Y que dan pena Que se acaba por llorar Que se acaba por llorar Llanto de luna En la noche sin besos De mi decepción Sombras de pena Y como borrar esta larga tristeza Que deja tu adiós ¿Cómo poder olvidarte si dentro No hay dentro Estás tú Y cómo vivir así En esta soledad Tan llena de ansiedad De ti ¿Cómo vivir así? En esta soledad Tan llena de ansiedad De ti De ti Amor perdido Amor perdido Y que nuestros brazos Y que nuestros brazos Y que nuestros brazos Te den la fortuna Que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte Nunca fuiste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego No más que en la apuesta Yo puse y perdí Fue un juego Y yo perdí Esa es mi suerte Y pago Porque soy buen jugador Tú vives más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte Un trovador? Fue tranquila No es necesario Que cuando tú pases Me digas adiós No estoy herido Y por mi madre Que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo Le doy un aplauso Al placer y al amor Que viva el placer Y que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor La pálidez De una magnolia Invade Tu rostro de mujer Atormentada Y en tus divinos ojos Verde jade Se adivina Que estás enamorada Enamorada Se adivina Que estás enamorada Dime Si tu boca Pequeñita o panal Diminuto o coral Es para mí Habla De tu pena De tu pena Dime Si tu dolor Y solo desamor O frenesí Sueña Con el beso Que te cautivará Rompiendo el bacará De tu tristeza Enamorada De lo imposible Rosa Que se marchitó Rompiendo el bacán Ese marchitó La noche De anoche De anoche Ay Ay Qué noche La de anoche De momento Tantas cosas sucedieron Que me confundieron Estoy aturdida Yo que estaba tan tranquila Disfrutando de la calma Que nos deja ese amor Que ya pasó Pero Pero ¿Qué tú estás haciendo De mí? Que estoy sintiendo Lo que nunca sentí Es tan profundo Mi deseo De ti Te lo juro Todo es nuevo Para mí La noche De anoche De anoche Fue una revelación Maravillosa Que me hace comprender Que yo he vivido Esperándote Pero ¿Qué tú estás haciendo De mí? Que estoy sintiendo Lo que nunca sentí Es tan profundo Mi deseo De ti Te lo juro Todo es nuevo Para mí La noche De anoche Fue una revelación Maravillosa Que me hace comprender Que yo he vivido Esperándote Por alto está el cielo En el mundo Por hondo Que sea el mar profundo No habrá una barrena En el mundo Que mi amor profundo No pueda romper Amor es el pan De la vida Amor En la copa divina Amor es un algo Sin nombre Que obsesiona al hombre Con una mujer Yo estoy obsesionado Contigo Y el mundo Es testigo De mi frenesí Por más que se oponga Al destino Será para mí Para mí Por alto está el cielo En el mundo Por hondo Que sea el mar profundo No habrá una barrena En el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Yo estoy obsesionado Contigo Y el mundo Es testigo De mi frenesí Por más que se oponga Al destino Será para mí Por alto está el cielo En el mundo Por hondo Que sea el mar profundo No habrá una barrena En el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Por ti Salome no está llorando No nos martirio De tus penas Es mentira Nunca has sido mujer buena Con humano corazón Mujer falaz Impostora de caricia Tu beso es virus Que al alma envenena Mueve tus ansias Un corazón de llena Con las maldades Que encierra la codicia Mujer falaz Impostora de caricia Tu beso es virus Tu beso es virus Que al alma envenena Mueve tus ansias Un corazón de llena Con las maldades Que encierra la codicia Mentira Salome me quiere a mí Mentira Salome no me engaña nunca Mentira Yo soy su venido Dice que me quiere Siente mis penas Mentira Salome me quiere a mí Mentira Salome Salo, Salome Mentira Salome Mentira Mentira Ay me quiere a mí Mentira Ay Salome Salo, Salome Mentira Salome 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 Salome